¿Cómo te va, Gabriel? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo tomaste los anuncios de Sergio Massage? Mal. Mal. ¿Mal de lo mismo o peor de lo mismo? Es que las cosas nunca son iguales. Todo se mueve en la vida. Incluso algo que es parecido a lo anterior, si el contexto cambia, puede ser todavía más grave, aunque parecía que lo mismo. Primero, mal porque los anuncios, si uno los ve en forma más o menos clara, básicamente son un plan de ajuste. De los tipos más o menos clásicos, ¿no? Un tarifazo mucho más amplio que estaba anunciado previamente. Vos pensás que Argentina tiene casi el 50% de los hogares bajo condición de pobreza. 9 millones de usuarios pidieron el subsidio. Claro, y no se lo van a dar, porque le van a dar solamente una parte hasta los 400 kW que se dijo. Luego, queda todavía saber cómo se va a implementar esa segmentación y esa quita de subsidios en el gas y en el agua. Una pregunta. Digo, ¿no te parece que es inequitable? Ayer me parecía lógico cuidar los recursos energéticos, es un bien escaso en todo el mundo, cobrar más al que gasta más, pero una familia pobre, numerosa, con 3, 4 hijos, lo obligás a consumir menos y para ahí un pibe que vive solo en un departamento que aquí, no sé, en Palermo, pero cobra menos de los ingresos, puede acceder al subsidio y esa familia no, porque consume más. Pero también hay que mirar esa parte, ¿no? Lo que pasa es que, sí, lógico. Ahora, el tema acá es un problema de fondos que nadie quiere tocar. Cuando se habla de subsidio, el subsidio relaciona un precio de venta que establece las empresas. Ese precio de venta que establece, digamos, en sus diferentes facetas, porque hay una generación, hay una distribución, hay un transporte de energía, hablando de energía eléctrica en este caso, podemos pasar por el gas o por el agua. ¿Cuál es el costo real de generación y el costo general de la energía? ¿Cuál es? No se sabe bien. Entonces, cuando acá se habla de subsidios, lo que se está subsidiando es el beneficio de las empresas que después han subido tanto. Si vos ves cuando iba a ser más nombrado como Ministro de Economía, las acciones de Edenor volaban. A Manzano, toda gente muy cercana a él. Cercano a él. Él ayer enfatizó que dentro de todo el aumento que va a haber, sobre todo ese aumento se va a concentrar en la distribución, donde está el norte, donde está el sur, los amigos de él. Entonces, yo digo lo siguiente, abramos las cuentas, veamos los costos reales de generación de energía, para saber si hace falta subsidios o no. Porque posiblemente lo que estemos haciendo ahora es que bajo la década del 90 con Menem, las empresas tenían tarifas dolarizadas. Cuando hubiera una devaluación después de la salida de la convertibilidad, no se pudo mantener una dolarización de las tarifas clásicas, porque con un salario en pesos, ¿cómo vas a tener una tarifa dolarizada? Es impagable. ¿Qué hicieron los gobiernos? Para mantener el beneficio de las empresas, una parte de lo que no podían cobrar al usuario, se lo asumieron como subsidios. Que también lo pagan los usuarios bajo la forma de los impuestos, porque de algún lado sale esta plata. O con emisión monetaria que genera inflación. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, esa es nuestra propuesta. Habrá que nacionalizar todo el sistema energético argentino. Fíjate que Bolívar lo hizo, de una manera que no es como habíamos nosotros, pero avanzó. Tiene menos inflación que Argentina. Y eso permitiría terminar con estos subsidios, que son realmente subsidios que llevan a la quiebra al fisco, al Estado Nacional. Y después, si en un caso correspondería aumentar la tarifa, yo digo lo siguiente, ¿va a haber un aumento correspondiente de los salarios? Porque yo escucho lo siguiente y nadie se lo pregunta. Bueno, ¿cuál es? ¿Se paga la energía por su costo? Y yo pregunto, ¿se paga el salario por su costo? Porque el salario tiene un costo. ¿Cuál es el costo del salario? La canasta familiar. Es decir, la fuerza de trabajo también tiene un costo. Es la canasta familiar. Reproducirse el propio trabajador y su familia. Ni hablar de las jubilaciones. Ni hablar de las jubilaciones. Entonces, si no se paga el salario, no se paga la jubilación por el costo real que tiene, entonces no me vengas a pedir ni que se pague la tarifa porque aplicame la misma regla para todo. Porque si no, lo que vas a tener es una disminución del salario. Porque si yo sigo ganando mil, por decir algo, y la tarifa pasó de 8 a 12, mi salario en términos reales, en su poder adquisitivo, se redujo. Gabriel, respecto a la política social, ¿ustedes creen, desde el Frente Izquierda de los Trabajadores, que los planes sociales los tienen que administrar como gran parte administra a las organizaciones sociales o tienen que estar en manos del Estado y hacer una ayuda directa sin intermediarios? A ver, primero nosotros no somos partidarios de los planes sociales como salida de Argentina. Esto quiero ser categórico. Tienes una medida transitoria mientras se genera trabajo genuino. Eso lo venimos escuchando hace 20 años porque cada vez hay más planes sociales y cada vez hay menos laburo. Lógico, lógico. Es el fracaso de todos los gobiernos. Crecen los planes sociales porque crece la pobreza. Lo que yo no estoy de acuerdo es decir que crece la pobreza porque crece los planes sociales. Eso no es así. Es decir, habiendo más pobres se arma una política de contención. Muy mínima. 20.000 pesos no vive nadie. No, no, no. Seamos claros, ¿no? Hay tanta disputa por el plan potenciar trabajo que son 22.000 pesos. 22.000 pesos. No le cambia la vida a nadie. Nadie vive con eso. Bueno, cuando no tenés nada, 22.000 pesos. En una pareja. En una pareja. Aparte la gente trabaja. En la guache. Sí, labura negro. En la guache. En la guache. Entonces tiene un ingreso de 30.000 más 20.000 y bueno, suma 50.000 Es muy importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos generar trabajo genuino. No se genera. Y el trabajador no es responsable porque el trabajador no tiene el capital para generar trabajo ni tiene la política económica del Estado. Quien genera trabajo es o el Estado mediante su política económica o los empresarios que tienen el capital. El laburante solo tiene la fuerza de trabajo para vender. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, nosotros somos partidarios de que los planes sean universales. ¿Qué significa eso? Que cualquiera pueda acceder en tanto cumpla los requisitos. Por ejemplo, la UAH, para tomar un ejemplo, es universal. No es que uno va a una organización para que tenga la UAH. Cualquier persona que cumpla requisitos... La UAH no es un plan, es un derecho. Es un derecho. Está legislado así. Está legislado así. Pero, digamos, tomémoslo por un minuto como si fuese un plan. ¿Qué quiero decir? Es universal. Esto no es universal. Si fuese universal, seguramente habría más gente porque todos los que están en negro irían a pedir un plan social como un complemento de su ingreso. Por eso no lo quieren universalizar. Ahora, siendo como está ahora, este 1.200.000 que son más o menos el universo que existe, nosotros no somos partidarios de lo que quiere Cristina Kirchner. Que por nosotros tiene dos intenciones Cristina Kirchner. Una es un ajuste. Quiere reducir los planes sociales. Este stock de 1.200.000 quiere reducir. Lo que dijo ayer Massa de auditar es para reducir. Y lo van a reducir porque mucha gente tiene que hacer una contraprestación y la hace de manera como tipo de salteada. Porque si agarró una changa, va a ser la changa. Y es lógico porque con 20.000 pesos no vive. Entonces, bueno, podés pedir una contraprestación permanente por 20.000 pesos porque 20.000 pesos no es un salario. Es menos que un seguro al desocupado como debía existir. Ahora, esta es una parte que es un ajuste. La otra parte es una parte política. Porque a Cristina lo que le molesta mucho es que el peronismo y especialmente el peronismo bonaerense especialmente el peronismo bonaerense haya perdido parcialmente el control del territorio. Porque donde antes existía solamente un puntero hasta en Argentina hubo una serie. ¿Se acuerdan? Que era el puntero que andaba Julio Chávez creo que la hizo en una serie famosa. Fue muy exitosa en el rating. Fue una buena serie. Que demostraba que en las barriadas estaba un puntero. Hoy no es así como era antes. Hoy hay movimientos piqueteros, sociales, todo tipo que se organizan. Pero vos decís que Cristina quiere volver al pasado. Quiere volver a empoderar al puntero político. No tengas la menor duda. Que los intendentes tengan esos campangas que se meten en los barrios para que sea posible. Es lo que pide Spinoza, lo que piden todos. Piden tratar de reforzar un aparato completamente corrompido. Gabriel, vos fuiste denunciar a la justicia por extorsión junto a Beliboni por cobrar el 2% de los planes a algunos de los afiliados al Polo Obrero. Estoy esperando que me llamen a la justicia para hacer algo porque pasaron meses y todavía fui yo a la justicia con Beliboni. Fuimos juntos porque salió por los medios para aclarar la información que el fiscal Marijuán había hecho una denuncia. Bueno, como Marijuán hace muchas denuncias y uno se da cuenta que es un denunciante medio profesional, esperamos que en un momento nos convoque. No llamaba a los medios, me llamaban todo el tiempo. Yo respondía y digo vamos, fuimos con los abogados a ver de qué se trataba. Golpeamos la puerta, estaba Sabini que cubría, bueno, la causa, se excusó, la rechazó. Fue a otra jueza que también la rechazó. Finalmente la Cámara se la dio a una jueza para que investigue. No me llaman nunca a declarar, creo que me llamen porque no sabemos, yo vi a la causa de Marijuán, ¿saben qué es la causa de Marijuán? Su investigación es un artículo del diario Clarín. Solo eso. Solo eso. ¿Y ese 2% que le cobran que es a los que trabajan en las cooperativas del Polo Obrero? No cobramos a nadie. Creo que aparte me gustaría aclararle a la justicia cuando me llame. Y se va a aclarar el diario Clarín solo que manipuló absolutamente la información. El diario Clarín dijo que el Partido Obrero manejaba una caja de 250 millones de pesos mensuales, una locura, no sé. Me pregunta, yo digo, yo desmiento categóricamente, estas fueron mis palabras, exactas, desmiento categóricamente que el Partido Obrero toque un solo peso en los desocupados de Argentina. Clarín puso que Solaro confirma. Bueno, ya ni siquiera matices, exactamente lo contrario. Lo que yo le aclaré después a Clarín es lo siguiente. El Polo Obrero, cualquier organización tiene que, sus finanzas, todo sale de dinero, todo, de comprar una plasticola. Hace poco estuvo Juan Carlos Alderete, la Corriente de la Ciencia Combativa, nos contaba que muchas veces la misma gente que participa y que recibe los subsidios pone un mango para poder comprar, qué sé yo, la verdura o los alimentos frescos que no llegan. Más que eso todavía, por ejemplo, la comida, yo soy diputado de la ciudad, no soy del Polo Obrero, pero conozco cómo funciona. La comida para todo el país, para los comedores que tiene el Polo Obrero que son centenares, la dejan en Parque Patricios. Para que llegue a la Quiaca o para que llegue a Comodoro Rivadavia hay que pagar fletes, salen miles de pesos, miles y miles de pesos. Muchas veces ni siquiera se puede distribuir porque, ¿cómo se dice? Sale más el flete que la comida. Eso, se hacen recaudaciones dentro de lo que se pueda, se hacen fiestas, se hacen actividades para poder financiarlo. ¿Cómo se paga el alquiler de los comedores? ¿Lo paga el Estado? No. ¿Lo pagan los vecinos del barrio? Bajo la pandemia, cuando el Estado desapareció, que Estado presente desapareció, y funcionaban los comedores populares en los barrios para la gente que coma porque había una hambruna que era brutal, ni siquiera daban alcohol en gel y barbijos. Y fallecieron trabajadores en los comedores que ponían el cuerpo para bancar eso. Entonces, es un aporte voluntario que nunca alcanza para nada, lo hace quien puede, y después un tema importante que se tiene que saber a la audiencia, el mecanismo del plan social. No es como el mecanismo, por ejemplo, si yo me afilió un sindicato, ustedes por ejemplo están en la televisión, están en el sindicato del SAT, bueno, vos te afiliás, el agente de retención de tu aporte es la patronal que le da la aporte al sindicato. En un plan social no funciona de esa manera. Integralmente, estos 22 mil y pico de pesos lo recibe el beneficiario de su tarjeta de débito, en su caja de ahorro. No se puede dar bajas. Eso lo da el Estado si hace una auditoría y la persona le hizo una contraprestación. No lo puede hacer una organización. Entonces es importante que eso se sepa para que no haya una desinformación pública. No, no, yo estoy de acuerdo con vos, creo que en algún punto hasta se bastardeó demasiado el tema de la ayuda social de parte del Estado y se expuso por algunos personajes que aparecen en televisión, como esta chica rubia que decía yo para qué voy a trabajar. Bueno, te aparece alguien, le da de comer a los medios, se hace una cosa sensacionalista y caen en la volteada millones de personas que necesitan de esa ayuda social para sobrevivir, digámoslo, de esa manera. Te pregunto sobre el humor social que hay o el humor o la tensión que puede existir hoy en los sectores más rezagados representados en esas organizaciones sociales. Digo esto porque Juan Grabois hace poco dijo yo hablo ahora antes que vengan los saqueos. ¿Vos ves que estamos en una situación pre-conflictiva? No, no, ya es conflictiva y no es más conflictiva de la que tenemos en la realidad por el papel de ACGT que no hace nada, es un grupo de vendidos, sinceramente. Se está desvalorizando el salario de los trabajadores hace 5 años consecutivamente. Hoy dice que mantienen la marcha del 17 de agosto porque no aceptan que les quiten las paritarias y los aumentos fijos. Está bien, yo no estoy a favor de los aumentos fijos contra las paritarias, yo en ese punto comparto, porque el aumento fijo... Pero Moyano dijo que la marcha es a favor del gobierno. Por eso digo, entonces no se sabe para qué es la marcha, una marcha a favor del gobierno, para qué... Los sindicatos son muy importantes para los trabajadores, porque el trabajador cuando tiene que negociar con el capital no está en igualdad de condiciones, de hecho existe un fuero laboral especial que parte del concepto, ese fuero laboral, de que el trabajador y la patronal no están en condiciones iguales. Somos todos ciudadanos ante la ley, somos todos ciudadanos, pero no somos tan iguales como decía Orwell en su famoso libro, de 1984. Y las EGT vos decís que son unos vendidos, en tus palabras. en un cargo. Los movimientos sociales que están amenazando ahora con romper con el gobierno, por ejemplo, la CTEF de Grabois, pero que tienen funcionarios públicos que pertenecen a ese gobierno, ¿qué son? No se puede estar en misa y en procesión. Si vos sos funcionario del gobierno, hacete cargo y estás en el gobierno. Nosotros no estamos en el gobierno porque no queremos estar en el gobierno, porque defendemos sin ningún tipo de condicionamiento de los intereses populares. ¿Qué significa sin ningún tipo de condicionamiento? Nosotros podemos hacer lo que queremos y nadie nos va a llamar diciendo, que si haces algo te sacamos el subsecretario de no sé qué cargo por tal cosa o tal otra. Nosotros no estamos en esa. Y los que están dentro del gobierno se tienen que hacer cargo porque este gobierno lleva ya, va casi por su tercer año. No es un gobierno que acaba de asumir y se le está dando el changüín de los primeros no sé cuántos días. Entonces, acá está claro. Ahora, viene Massa. Viene Massa. Lo de Massa yo creo que es muy llamativo porque él hizo una cantidad de anuncios que yo recién los caracterizé como un ajuste más o menos clásico. Sube la tasa de interés del Banco Central a casi el 80 o el 85%. Está casi en tres dígitos. Reduce planes sociales, tarifazos, más o menos. Pero es inconsistente lo de Massa. Porque hizo una cantidad de promesas que nadie sabe cómo las va a cumplir. Por ejemplo, ¿por qué van a liquidar si no liquidan los sectores del campo? ¿Por qué? No está claro que vayan a liquidar. Cuando todo el mundo descuenta que va a haber una devaluación más o menos cercana y va a mejorar en pesos ese valor de la cosecha. No van a liquidar. No van a liquidar. Después, los préstamos internacionales que dijo que iba a pedir. Los mecanismos para esos préstamos son medio complicados. No quiero tampoco aburrir con temas técnicos. Son costosísimos. Costosísimos. No creo que la gira por Catar le dé nada. ¿Se entiende? O sea, y si le diera es un endeudamiento de corto plazo. Ustedes dijeron cuando estaban hablando que el Banco Central lleva perdido en el último mes mil... Mil ochocientos millones de dólares. Por eso. Entonces te hablan de... Él dijo cinco mil millones en dos o tres meses. El giro habitual son dos mil quinientos millones del Banco Central que entran. Es decir, que estamos en lo habitual. Sí. Entonces, hay mucho... Vende humo y creo que esto puede rápidamente, digamos, revelarse como lo que te estoy diciendo. Una cosa inconsistente porque el acuerdo con el FMI fracasó. El hecho que allá haya comenzado su conferencia de prensa diciendo que reafirma el acuerdo con el FMI te das cuenta que está perdido. Y ese acuerdo fue un fracaso estrepitoso. ¿Cómo fue ese acuerdo? Básicamente tiene un punto... Creo que lo hablamos en su momento. Había un punto que a nadie le daba mucha bola pero para mí es importante. Que era el siguiente. Reemplazar el financiamiento del Banco Central por el financiamiento del mercado tomando deuda. Lo hicieron. Generaron un monstruo de casi tres billones un poco más de deuda acá a fin de año. En pesos. En pesos. Como eso... Sí, si fuesen dólares. No, no, no. Porque ayer habló de un bono voluntario. Habló de eso como para poder descomprimir un poco eso. Para que se entienda lo que han hecho es demencial porque ahora como esos bonos todo el mundo los está vendiendo porque se habla de un reperfilamiento es decir una especie de default de deuda en pesos los salió a comprar el Banco Central. Entonces el Banco Central no emite para financiar el tesoro sino que emite para que no caiga el precio de los bonos pero siguió emitiendo un billón doscientos mil millones de pesos. Emitieron en el primer semestre lo que estaba previsto para todo el año. Entonces esto es un desastre. Acá hay que tomar medidas a nuestro entender completamente distintas y de fondo que no va a tomar este gobierno. Ayer más lo único que interesante que dijo a mi gusto fue lo siguiente. Él dio una pista de cómo funciona el comercio exterior argentino. La triangulación. Y se quedó corto. Habló de 722 empresas que supuestamente subfacturan exportaciones sobrefactura no al revés subfacturan importaciones sobrefacturan exportaciones. No, sobrefacturan las importaciones para que lo entienda la audiencia. Dice bueno yo voy a importar 10 millones de dólares por 5 le digo che Daniel vos que estás en una filial dame una factura por 10 el Banco Central me lo dame hago 10 millones la diferencia de 5 millones la pago a 120 cuando cualquier hijo de vecino tiene que pagar a 240 o a 300 es un negocio redondo 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 y el comercio exterior argentino está básicamente manejado por un pequeño grupo de empresas como Bunge por ejemplo Cargill todas estas se venden a sí mismas entonces nosotros planteamos que hay que nacionalizar el comercio exterior este país no va más acá hay una especie de rapiña de un país que se hunde lo mismo para el sistema energético lo que está pasando con el ANSES es decir si no se toman medidas soberanas de fondos sobre el comercio exterior sobre el sistema financiero sobre la propiedad de la tierra sobre el sistema impositivo una cosa que ayer anunció anunció una cantidad de leyes de reducción de impuestos a las empresas ahora yo digo lo siguiente ¿cómo va a lograr esta reducción del déficit fiscal que tiene que ser enorme porque es un punto originalmente pero como se incrementó en el primer semestre tiene que ser dos o tres puntos en lo que queda del año ¿cómo lo va a hacer si simultáneamente le baja los impuestos a las empresas? ¿cómo lo va a hacer? no tiene mucha lógica lo que anunció entonces lo más probable que pase lo más probable yo lamentablemente pues así es que esto termine en un corto plazo una devaluación porque con 1500 millones de dólares de tercer banco central se ha dado hasta claro que esto no aguanta y esa devaluación que van a hacer es lo que dijo Massa va a ser una transferencia de recursos enorme de los sectores de trabajadores a los sectores de capital mucho más pobres mucho más pobres entonces acá hay que tomar medidas de fondo y el hecho de que Cristina Kirchner hoy esté avalando de una manera muy clara a Massa también nos lleva a una conclusión política de lo que hablaba mucho bla 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 contra el FMI hoy han puesto todas las huellas en llevar adelante este acuerdo no 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 no